Buenos días, es así como viene trabajando este Consejo Deliberante en poder ir regularizando las situaciones irregulares de los espacios públicos y del patrimonio municipal respecto, en este caso, por ejemplo, un camping que es un servicio o otros lugares también como, por ejemplo, la Cascada de la Virgen donde hemos llamado a licitación también por el bosque tallado por el Cerrito Amigo y demás. Y ante una situación irregular que tiene el camping Río Azul que es propiedad del municipio del Bolsón, teniendo en cuenta lo que contaba recién el periodista, es que hay una situación de nulidad de todo lo actuado, entonces vuelve a foja cero. Es así que la concejal Gori, a través de la Comisión de Legales y Constitucionales, hizo un pedido, que lo votamos todos los concejales, donde solicitamos al Poder Ejecutivo Municipal, se realice al camping municipal Río Azul una inspección para tomar conocimiento del estado actual del mismo y solicitar al Poder Ejecutivo un informe también sobre otros lugares que también considerábamos que teníamos que tener información. ¿Se hizo esta inspección? Todavía nosotros no lo recibimos, porque esto no recuerdo en qué fecha fue elevado, pero la concejalía de la concejal Gori está trabajando en esto, porque bueno, lo que nosotros queremos, por lo menos cuando termine esta gestión, tener regularizado las situaciones irregulares, inclusive de convenios que, quiero aclarar, convenios que habían sido unilaterales, firmados por el intendente a cargo en épocas anteriores, que le daba alguna asociación, por ejemplo, civil, como por ejemplo las Guaytecas y demás, y a través ahora del doctor Rudo se regularizó esa situación, que falta la firma de la asociación también para que se regularice de acuerdo a las pautas que ponga el municipio también. Es así que, bueno, por ahí fuimos un poco criticados en el llamado a la licitación del Bosque Tallado y del Cerrito Amigo, pero hoy podemos decir que se están cumpliendo las pautas, que ese lugar está cuidado, que el Cerrito Amigo la gente puede transitar, y bueno, ahora estamos trabajando con el camping del Río Azul. Concejal Gori, ¿cuál es la situación del camping del Río Azul? ¿Hace cinco años está la misma persona allí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que hubo ahí una demanda por un tema de cuando se llama licitación y cuando se le otorga a otro particular, el que estaba, inicia una demanda judicial porque dicen que la licitación había sido mal hecha y que, bueno, empezó todo un proceso judicial que terminó en el Superior Tribunal de Justicia donde le dan, no es que le dan la razón, el Superior Tribunal de Justicia le dicen que hay que retrotraer todo al momento en que el municipio llama a licitación de hace cinco años. A nosotros, en este momento, lo que el municipio tiene que hacer, que, bueno, en esta semana se va a hacer, es ponerse en contacto con la persona que está, porque en el fondo la persona que está también nos favorece de que está cuidando ese lugar. Ustedes saben que está frente a la gran toma del bolsón. Entonces, si nosotros le hubiéramos dejado sin ningún tipo... Lo que sí me parece que está desprolijo y que no corresponde a esta gestión es que cuando se vio que la justicia tardó cinco años, porque sabemos todos los pasos de la justicia, se tendría que haber firmado como un convenio de uso hasta que se resuelva, hasta la medida, que había una medida de no innovar y que hasta que se resolviera esto, que se resolvió ahora hace unos meses. Entonces, lo que a mí me parece que es más correcto ahora, y ahora justamente íbamos a tener una reunión con el doctor Rudolph, es que se firme un convenio de uso, hasta tanto no se llame a licitación y que la persona que está en este momento sepa que se puede presentar a la licitación, que todo se vuelve para atrás, y que los que se presentaron también, la familia González, también se puede presentar a una licitación y cualquier otra persona cuando se llame, y que no quede eso abandonado. Entonces, por eso nosotros, me parece, como somos custodios del patrimonio municipal, tenemos que pensar de que esa persona que pareciera como que está usurpando, en realidad nos está favoreciendo porque está cuidando ese lugar. ¿Qué pasa con las inversiones también que ha hecho? Seguramente habrá que contemplarlas. No, no, las inversiones quedan. Ustedes saben que cuando uno tiene un permiso de uso de un bien municipal, todo lo que se invierte queda para el municipio. Eso está en todos los pliegos de licitación, salvo que sean cosas que tengan que ver con cuestiones que se puedan, mobiliario, que sean... Concejal, ¿sabe cuál es la inquietud de la sociedad? Es que con estos tiempos que se va tomando la justicia, el poder legislativo, y en este caso, bueno, hay una persona que está cuidando el patrimonio, y están sufructuando también del mismo, pero el tiempo puede llegar a jugar en contra, como lo hizo con el camping de la alegría. De la alegría, claro. Realmente terminó siendo un reducto donde se vendían drogas, y se perdió un espacio que ahora están recuperando a los vecinos. Sí, Fabián, yo te voy a decir algo. Nosotros no estamos perdiendo tiempo. Al contrario, somos criticados muchas veces por algunos medios de que hacemos cosas que están mal. Por ejemplo, cuando el año pasado nosotros visitamos los centros turísticos, los lugares de atractivos turísticos, nosotros nos criticaron porque sacamos a licitación el Cerro Amigo, nos criticaron porque sacamos a licitación el Bosque Tallado. Nosotros no estamos... La parte legislativa... No, no, pero yo quiero aclarar esto. Nosotros no estamos perdiendo tiempo. Acá la medida de la justicia, del Superior Tribunal de Justicia, que determinó que se retrotrae todo a cinco años, es una medida que tiene dos meses, nada más. ¿Qué pasa con la cascada escondida? Nosotros lo que estamos dispuestos... Bueno, la cascada escondida es otro tema que yo ayer le comenté a Adriana, que fue que nosotros tuvimos una reunión en noviembre del año pasado que estuvo la Secretaria de Turismo, con el encargado del INTA. El INTA son custodios de la Loma del Medio, y ellos como custodios llamaron a licitación por el tema de la cascada escondida. Se lo entregaron, la licitación la hicieron, es una licitación que hace el INTA. ¿Y tiene la facultad de hacerla? Sí, porque ellos son custodios. ¿Y la no se publicó, no se publicitó? ¿Dónde se publicó? Sí, acá hubo una... El municipio intervino porque en ese entonces la subdirectora de Medio Ambiente estuvo recorriendo la zona y estuvo en contacto con los que llamaron, con el INTA y con las personas que quedaron a cargo. Nosotros cuando fuimos a verlo en noviembre del año pasado, que iba a empezar la temporada, estaba prácticamente abandonado. Así que nosotros ahora, yo lo que le voy a pedir a Adriana es que de vuelta se convoque a una reunión con Turismo y con el encargado del INTA para ver qué pasó durante la temporada. Qué pasó durante la temporada con la cascada escondida. Concejal, ¿qué pasa con la situación de la catarata Magín-Ahugado? ¿Va a ser también un llamado a licitación? La catarata de Magín-Ahugado es un tema bastante particular porque hay un gran desmanejo de eso. Hubo permisos, certificados de residencia dados en otras épocas a personas y hoy en día también está custodiada por una familia. Pero pasó por el Consejo, eso quiero aclarar, que ese tema pasó por el Consejo Deliberante y se tomó esa decisión teniendo en cuenta ese gran desorden legal que tenían estos espacios de uso público que son del municipio, pasó también por la comisión de la concejal Gori para que solucionara un tema porque tienen entre medio temas legales y de muchas veces personas que también creen, que se creen con derecho. Y nosotros lo que estamos protegiendo es justamente lo del patrimonio. El ejemplo que da el periodista acá, realmente con una pena, nosotros teníamos el Camping La Alegría con un albergue, con un albergue, teníamos el lugar para recibir gente del deporte y demás. Y hoy, bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que ser custodios y hacer las cosas bien. Y sobre todo esto que yo decía, nos hemos encontrado con decisiones unilaterales de un ejecutivo que tomó una decisión y se lo dio a tal o cual persona o no pasó los pasos legales como corresponde de llegar acá y nosotros hacer el llamado a licitación. Entonces, también tenemos el caso, por ejemplo, había un convenio con las huaytecas, era un convenio, pero no, era un convenio entre el intendente anterior y esa asociación, pero después no había pasado por el consejo. Eso pasó por el consejo, se volvió a... Usted hacía mención allí al Cerrito Amigo, que realmente estuvo muy abandonado en una situación muy complicada. En su momento fue declarado, cuando Caliba estaba en turismo, declarado como parque municipal, único en toda la provincia. Se había hecho un sendero accesible para personas con movilidad reducida. Luego se perdió en el tiempo, no hubo. Se pudo recuperar ese sendero, personas en sillas de ruedas pueden acceder, como lo hicieron hace seis años atrás. El tema es que en este momento está con una concesión y el planteo que está haciendo el concesionario es justamente hacer un mantenimiento de todo lo que se hizo, pero realmente estamos muy contentos porque hay una persona encargada, ahí está custodiado, ahí hubo muchas denuncias de robos, hubo mucha falta de mantenimiento y todo eso, y nosotros queremos que justamente en este momento la persona que está encargada, que inclusive es una persona vecina, que se presentó a la licitación. Yo quiero aclarar esto porque pareciera que nosotros acá hacemos cosas... Acá se llamó a licitación por una ordenanza, se votó la ordenanza, se definieron los proyectos, una comisión trabajó sobre los proyectos, porque pareciera... No, 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 pero yo no estoy... No, no, pero yo no estoy... Acálelo allá, acá no... Yo quiero... No, 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 yo estoy aclarándolo porque me corresponde a mí explicarle a los vecinos cómo trabajamos con el patrimonio municipal y el resguardo que tenemos sobre el patrimonio municipal, y que lo hacemos todo a través del Consejo Deliberante, todo lo que nosotros resolvemos acá se resuelve en la mesa que está acá atrás. Por eso hacemos hincapié en ver cómo está la situación del camping del río Ocino. Claro, claro, porque la situación se dio que fueron cinco años en los cuales el municipio no fue responsable, porque eso estaba en la justicia. Entonces nosotros, si la justicia no determinaba si estaba bien hecha la licitación o no, no podíamos resolver, no se podía ni el anterior consejo ni este consejo, hasta hace dos meses que lo resolvió. Mariana Delagua, estamos hablando nada menos que de los principales atractivos turísticos del Bolsón, la principal actividad económica. Puede ser que ustedes, desde el Consejo Deliberante, legislan, llaman a licitación y adjudican, pero después falte algún organismo municipal con capacidad suficiente de contralor, porque pareciera cada uno de los casos que venimos planteando desde hace años la tierra de nadie. Sí, creo que nosotros en esta gestión hemos demostrado que realmente, bueno, se han hecho las cosas como corresponde. Turismo interviene en el sentido de turismo, medio ambiente y demás, y hay que hacer un seguimiento a la licitación, al contrato y demás, porque muchas veces si uno no hace... Eso es control de gestión y control de la calidad de lo que se quiere ofrecer. Realmente, cuando uno hace una gestión, hay que ir siguiéndola para que no pasen después estos temas que realmente después preocupan, porque en definitiva, lo que hay que entender es que es de todos, es de todos los vecinos del Bolsón. ¿Cómo se toma conciencia después del servicio que se brinda a los turistas? Claro, y somos un pueblo turístico. Entonces, si el INTA por ahí no puede hacerse cargo de una licitación que pida ayuda a los organismos intervinientes, y nosotros podemos hacer llamados a licitaciones, por ejemplo, también la Cabeza del Indio, ustedes saben que también eso lo dio el INTA. Bueno, eso... Pero ahí en la Cascada Condé son sitios permanentes de robos. Sitios permanentes de robos a turistas. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar nosotros, porque es un atractivo que lo salimos a vender, que lo salimos a vender, que visitan muchos turistas caminantes, muchos turistas en auto. Entonces, creo que las cosas, nosotros, por lo menos de... Hablo de esta gestión, ¿no? Hemos ido ordenando mucho el tema de los atractivos. Así que a mí me parece buenísima la inquietud que tienen ustedes, porque esto es poder contarles a la sociedad en qué estamos trabajando, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Gracias.